No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena tus distantecitas, casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena corazón, que estamos de un rato. Si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando, no vale la pena. Date cuenta de eso, que es lo que tú me has dado. Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena corazón, que es amor de a un rato. Si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando, no vale la pena. Date cuenta de eso, que es lo que tú me has dado. Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena. 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 No vale la pena.